Panamá y Colombia Es que muchos me señalan Pero no saben lo que he tenido que pasar Pero normal yo sigo aquí enfocado Si todo lo que yo tengo me lo he ganado Es que muchos me señalan Pero no saben lo que he tenido que pasar Pero normal yo sigo aquí enfocado Si todo lo que yo tengo me lo he ganado Adrenalina, un par de aspirin y vamos pa' encima Hoy en Panamá, quién sabe si mañana en la China Primo, llame un par de putas y póngase una plena jamaquina Yes, una jamaquina Rápido vivo, mi vida rápida Resuelto a ser millón antes de firmar mi propia lápida Rispé pa' los que han tenido su caída Y pa' los míos que aún siguen en la vía No se cague, cardamación de acarreo monetario Mi mente una calculadora solo piensa en suma diario Te rico, me siento como un millonario Gracias Blanca Nieve no dependo de un salario Tengo mi cuenta al día, gracias a Dios no falta el pan Sigo en la mía con varias cuentas en el banco I love you, Costa Rica Un te amo de parte de un mamú blanco Es que muchos me señalan Pero no saben lo que he tenido que pasar Pero normal yo sigo aquí enfocado Si todo lo que yo tengo me lo he ganado Es que muchos me señalan Pero no saben lo que he tenido que pasar Pero normal yo sigo aquí enfocado Si todo lo que yo tengo me lo he ganado Nuestra mente es sumatoria Enfocado en cantar victoria Que se sienta la euforia cuando lleguemos a la gloria Estamos sumando con mucha sazón Cantando reggae, danzal y reggaetón Siempre un mil de corazón Con mucha motivación James Roya y el león Conquitan toda la radioestación Metiendo pasión sin complicación Solo con talento y full inspiración Y determinación Para toda la nación Estas ido con ustedes una madre que en Riel León Hey, díselo Royal Yeah, 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 yeah A los jamaiquinos llegó el asesino Tú sabes que mi flow es demasiado fino Si yo que queso pa' dime los people Que sos pa' dime quién son esos tipos En esto somos serios, tú sabes, no somos prototipos Y al que sea lo matamos de un fuerte hipo Un saludo pa' mi gente que es del limón A todos los chacales que les gusta la acción Tomando corona, pipo y reggaetón Con dos, trescientos en alta mar y mamú en el timón Yeah, dos que te que tengan besos en el timón 25 piezas Y yo en un billetón Yes I I am big in ratio Panamá y Colombia Tú sabes lo que yo que lo amo Música tenemos de todos estiles y de todos tipos Díselo Royal Yo que pipo, déjalo que la envidia lo va a oír y lo mata un fuerte hipo. Jamel Royal y Guerrilla y León, Free Peso, el mismo reggaetón. Music y ritmo y song, más 100% de corazón. La mierda siempre debe ir a la cantarilla. Dímelo mamú, tengo o no tengo razón. Ya tú sabes. Pon dos, trescientos en alta mar y mamú es el tipo. Yeah, 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 es el tipo. ¡Gracias!